Hace unos días me compartían en una reunión un dato que fue muy impresionante, que es que de América Latina, México es el principal inversionista aquí en España, con más de la mitad del mercado, un 56-57% de las inversiones que se hacen aquí. Entonces, creo que eso habla mucho también de la vinculación económica que hay entre ambas regiones. Claro, y sobre todo que es creciente la inversión. De hecho, para nuestro país, después de Estados Unidos, España es el segundo inversor más importante y eso te habla del valor, de la importancia, de la prioridad que tiene México para este país y la que tiene España también para nosotros. México es un país de una gran riqueza turística, de una enorme belleza. Es muy importante que además de los grandes destinos como es la Riviera Maya, que es donde hay más inversión española, por ejemplo, tan solo en este estado, en Quintana Roo, hay 65 mil habitaciones de españoles, de capital español. Entonces, y todos están pensando en crecer, en invertir más, en extenderse a otros espacios, costa mujeres, pero también ya están en Vallarta, ya hay vuelo a los cabos. Entonces, creo que es valiosísimo para nosotros esta presencia y el estar aquí y sobre todo con una gran variedad y convocatoria y presencia de operadores y turisteros mexicanos. Claro, y bueno, estamos aquí en Querétaro y entonces encontré México, Querétaro, que es un estado precioso que tiene tanto que ofrecer, ¿no? Sí, además es un estado bellísimo, hay mucha inversión española ahí en Querétaro y además es un destino colonial que tiene una gran historia y sobre todo quien va se enamora y se cautiva. Muchas gracias, embajador. Gracias a ustedes y no dejen de venir aquí a la Fitur y de visitar el pabellón de México.